¡Hola a todas las amigas de Omodermay DIY! Antes de seguir aprendiendo más técnicas de costura, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para aprender a solucionar esos típicos pequeños problemas que nos surgen con la máquina de coser cuando estamos en la tarea. El problema más típico con el que nos vamos a encontrar es el atasco del hilo en la canilla inferior, es decir, en lo que es la parte inferior de la máquina de coser, que sería en esta máquina, por ejemplo, en el portacanillas que está por aquí, ¿no? El hilo se enrolla normalmente por un montón de motivos, pero bueno, los más típicos o con los que más me he encontrado yo son los siguientes. Uno, nos puede pasar que el hilo que estemos utilizando sea de mala calidad. Esto me ha pasado varias veces, sobre todo dando clase, y es que hay muchas veces que nos encontramos comprando un montón de cajitas de hilos que súper bonitas, que nos llaman muchísimo la atención y las compramos más que nada no porque nos hagan falta, sino porque realmente nos llama la atención, nos gusta y como somos unas frikis y aficionadas a la costura, las compramos y compramos todo lo que haya. Pues muchas veces estos hilos no son de la calidad adecuada. Estas típicas cajitas que vienen ya con las canillas hechas o algunas cajitas que vienen con un montón de hilos en tiendas que no son mercerías o tiendas especializadas. Tened mucho cuidado con estos hilos porque realmente pueden provocar que luego pues el uso de estos hilos de mala calidad nos ayuda a que se atasquen con mucha más facilidad o se nos corten durante el proceso. El final es un engorro y casi que no nos conviene comprar este tipo de hilos. Los mejores hilos son los de poliéster o los de algodón, pero yo prefiero utilizar los de poliéster y a poder ser de una marca reconocida. Un hilo de alguna mercería que tengan con una marca, con una buena marca. Otra de las causas por las que se enrolla el hilo casi siempre es el mal devanado en la canilla. Enrollar el hilo en la canilla a veces es una tarea complicada. No sé si porque la máquina ese día pues no la enrolla correctamente o porque el hilo no es el adecuado, pero en muchas ocasiones nos pasa que realizamos mal este paso. El caso es que esto nos provoca que el hilo se enrolle en la parte inferior una y otra vez. Si detectáis que el hilo está aflojo o mal enrollado en la canilla, como lo que estáis viendo, lo mejor es quitar el hilo de la canilla y tirarlo completamente a la basura y volver a enrollar una nueva canilla, pero esta vez de forma correcta. Muchas veces aplicamos una tensión inadecuada a la tela que estamos utilizando. Esto puede ser otra de las causas que nos hagan que se enrolle el hilo en la canilla. A veces utilizamos unas telas muy finitas, rollo gasa o rollo un seté muy finito, una gasa o una seda. Este tipo de telas son más complicadas a la hora de coser y es verdad que hay veces que al coser al borde o al intentar hacer un remallado en este tipo de telas, si empezamos a coser justo al borde, nos pasa que se enrolla o se nos hace nudo en la parte inferior de la máquina de coser. Ya sea porque la tela es muy finita y comenzamos a coser muy al borde o muy al principio y se nos mete dentro de las ranuras de la parte inferior o porque las telas son especiales, por ejemplo las plastificadas o la piel y no las arrastran bien los dientes que hay bajo el pie de prensatelas. Entonces se nos hacen estos nudos. Y si habéis probado todo y no es por ninguna de estas causas, es decir, habéis quitado el hilo de la canilla, utilizáis hilos de buena calidad, habéis ajustado la tensión de la máquina, habéis mirado todas las causas posibles y no es ninguna, hay veces que es que las máquinas se ponen un poco complicadas, no sé si son las máquinas o las personas que nos ponemos un poco complicadas. De estas veces que no salen, no nos salen, no nos salen, nos tiramos una tarde entera probando y probando, probando a ver si resulta, a ver si sale, a ver si consigo hacer el pespunte y no hay manera. Muchas veces es mejor parar, descansar un poco, apagar la máquina de coser y seguir en unas horas o al día siguiente. Cuando nos pase esto, que se nos atasque el hilo, no sabemos qué hacer. Os voy a explicar cómo desmontar la canilla inferior de la máquina de coser, un desmontado sencillo. Si no os veis muy cómodas con este tipo de... pues con desmontar la máquina, os aconsejo realmente que vayáis al servicio técnico, pero es muy sencillo, solamente hay que tener un poco de maña y realmente puedes hacerlo varias veces, que como con la práctica es como realmente funciona todo. Os voy a enseñar a desmontar la parte inferior de la máquina de coser para quitar el hilo, para quitar esos nudos, a montar otra vez la canilla para que no tengamos problemas. Tanto en este tipo de máquinas que tienen el canillero de forma horizontal como de este tipo de máquinas, porque ya veis cómo tiene el portacanillas y el canillero, pero tienen en forma vertical. Por si acaso no nos se ponga en funcionamiento mientras estemos quitando los hilos enrollados, vamos a apagar la máquina. Si tenéis una máquina como esta, que el portacanillas lo tiene de manera horizontal, una placa que hay justo debajo del prensatelas, vamos a utilizar un destornillador para desenroscar o desatornillar los tornillos que veis que fijan la placa metálica a la máquina de coser. Los destornilladores y todo tipo de herramientas que utilizamos para la máquina de coser suelen traer la propia máquina en la parte de abajo, como en un casillerito que traen la parte inferior. Una vez hemos quitado los tornillos, vamos a quitar también el pie de prensatelas y vamos a sacar la placa metálica, si podéis ayudaros con la mano o con el mismo destornillador. Quitaremos también la canilla con el hilo enrollado a ser posible. Y ya veis que el portacanillas se puede quitar fácilmente. Muchas veces se desencaja y lo único que tenemos que hacer es quitar el portacanillas, limpiarlo bien, quitarle todos los hilos que tengamos y ya lo vamos a ajustar como tiene que ser correctamente. Ya veis que tiene una serie de topes y un hueco en el portacanillas que es donde baja la aguja y este tope iría por ejemplo con este tope que tiene el portacanillas. Al final lo que tenemos que hacer es encajarlo de tal manera que quede perfectamente encajado en su sitio. Esto lo podemos comprobar también porque al bajar manualmente la aguja de la máquina de coser el portacanillas no debe moverse, aunque sí el sistema que lo rodea y la aguja no puede pinchar en ningún momento el portacanillas que tenemos. Ya veis que si lo colocásemos de mala manera, una vez que bajamos la aguja lo pincharíamos y se movería todo a la vez que se mueve el sistema de alrededor. Una vez que hemos comprobado que está correctamente encajado vamos a colocar o a volver a colocar la placa metálica bajo el pie de prensatela. Atornillamos de nuevo los tornillos que teníamos, apretamos bien para que no nos pegue botes cuando estemos cosiendo ni se nos quede una parte de la placa más levantada y ya volvemos a colocar la canilla correctamente con el hilo bien enrollado en la misma. Si tenemos este tipo de máquinas de coser con el portacanillas de forma vertical y de este estilo lo primero que vamos a hacer es quitar el portacanillas o el canillero como estáis viendo. Y ahora vamos a desplegar o llevar hacia los lados estas palanquitas que estáis viendo que son las que sujetan el sistema de la canilla. Sacamos las piezas, esta primera pieza y luego vamos a sacar esta segunda que es la que sujeta digamos la canilla o el portacanillas en sí. Esta pieza para volver a colocarla es algo más complicado porque no se ve muy bien en la máquina es decir como está de forma vertical se nos mueve un poco pero la tenéis que colocar como estáis viendo un pelín diagonal y luego lo que es la placa que sujeta esta pieza hay que colocarla con esta parte justo en la parte superior y con este pinchito hacia abajo. Tenéis que mirar bien que esta parte esté justo en la parte superior de la máquina. La encajamos bien como estáis viendo y debería de quedar totalmente encajada y luego volvemos a colocar las palanquitas que lo sujetan. Hacemos la prueba que antes hicimos. Movemos manualmente la aguja y si el sistema se mueve correctamente y la aguja no pincha incorrectamente entonces hemos puesto bien nuestro portacanillas. colocamos otra vez el canillero como estáis viendo haciéndolo coincidir la parte superior y cerramos la máquina. Otro de los problemas más típicos con los que no encontramos es que se nos rompa la aguja de coser o de la máquina de coser. Esto no suele pasar porque por ejemplo hay diferentes tipos de grosores de aguja de máquina de coser y estos tipos de grosores pues se aplican a unos tipos de telas diferentes es decir, a mayor grosor de la tela o a una costura más rígida vamos a utilizar una aguja de un grosor mayor. Creo que los grosores, si no me equivoco de la aguja de la máquina de coser van por números. Entonces por ejemplo si yo utilizo una aguja de un número 3 o 4 que es lo típico es para telas pues normales algodones, costuras normales con telas típicas de satén, de algodón o de cualquier este tipo de tela un poco finita ¿no? Si voy a coser unas telas de polipiel o algún tipo de piel o algún tipo de antebondelina gruesa telas gruesas que se me van a resistir a la aguja pues lo mejor es utilizar unas agujas de máquina de coser pues a partir del número 5 para arriba es decir, vais a la mercería y decir, quiero aguja para la máquina de coser marca tal o con la cabeza plana que sea de un número 5 o de un número 8 eso os va a ayudar a que no se rompa la aguja de la máquina de coser tan fácilmente si se os ha roto os voy a enseñar cómo cambiarla primero vamos a cambiar esta aguja que estaría rota supuestamente utilizaremos un destornillador o una paletita pequeña que tiene en las máquinas de coser desenroscaremos unas 2 o 3 vueltas esta tuerca que estáis viendo que está justo al lado de la aguja y tirando hacia abajo de la aguja vamos a sacarla la mayoría de las agujas tienen una parte de la cabeza que es esta parte que estáis viendo plana y el resto ovalada o circular la parte plana vamos a colocarla hacia atrás es decir, va hacia atrás en la máquina de coser introducimos la aguja de donde la habíamos sacado que haga tope hasta arriba bien arriba una vez que ha hecho tope vamos a volver a atornillar podemos darle las primeras vueltas con la mano y luego con el destornillador apretamos bien para que la aguja quede bien fijada si os encontráis con más problemas que no he comentado y que son habituales para vosotros comentadmelo abajo en la casilla de comentarios intentaré contestar lo antes posible y si vemos que hay muchas dudas acerca de estos típicos problemas de enrollado y camilla y de típicos dos cosas haremos un segundo vídeo explicativo espero que os haya gustado esta clase nos vemos la semana que viene un besazo enorme gracias por seguir ahí y por seguirnos un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!